Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Seguimos compartiéndoles información sobre lo que ya es completamente oficial, de que el monto que ustedes van a recibir será de 6 mil pesos bimestrales. Así es, quiero hablarte sobre la pensión del bienestar ya adelantándote, información de la cual debes estar muy bien enterado y enterada, referente a esto tan importante. Es un anuncio oficial sobre el incremento del apoyo económico para todos los adultos mayores, así que presta mucha atención. Bueno, digo todos los adultos mayores que estén dentro de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que tengan ya 65 años y que ya formen parte de lo que viene siendo esta pensión. Sabemos que esta pensión es una iniciativa del gobierno para brindar un apoyo económico a los adultos mayores de 65 años y más. Cada año, este esquema ha visto incrementos en el monto del apoyo y en el 2024 no será diferente. Las autoridades han anunciado que la ayuda financiera para los beneficiarios verá otro aumento en el próximo año. Y es importante mencionar que la última vez que la pensión bienestar aumentó fue en enero del 2023, pasando de 3 mil 850 pesos durante el transcurso del año 2022 a 4 mil 800 pesos desde lo que viene siendo el primer bimestre de este año 2023. En la administración anterior, la pensión para los adultos mayores era únicamente de 1 mil 160 pesos. Si lo recuerdan aquellos que ya están incorporados desde lo que vienen siendo años pasados, pero ha crecido hasta cuatro veces más durante los últimos años, llegando al monto antes citado. Así es. El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores se mantendrá vigente en el año 2024 y se espera que un aumento se reciba en el primer bimestre. Así es. Con el fin de ayudar a aquellos que se encuentran en condiciones de recursos limitados. En un evento de entrega de tarjetas para el bienestar a nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores en el Estado de México, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, anunció que este programa social verá un incremento del 25% para el 2024. Este aumento permitirá que los adultos mayores inscritos en la pensión para el bienestar reciba un pago de 6 mil pesos bimestrales en el año 2024. Pueden ustedes sacar su calculadora y sumarle 25% más a la cantidad que ustedes están recibiendo actualmente. Con este incremento, el gobierno federal ha cumplido su compromiso de proporcionar a los adultos mayores una pensión para que les permita cubrir sus necesidades básicas. Para recibir este apoyo económico, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos mínimos para obtener su tarjeta bancaria. Así es, ya les hemos compartido información referente a los requerimientos, son muy básicos que estoy seguro que ustedes tienen a la mano. Si deseas saber cuáles son los requerimientos, déjame tu comentario y te voy a dar una respuesta con todo lo que necesitas. Pero lo principal es tener 65 años cumplidos. Si tienes 64 años y estás a un mes para cumplir los 65 y quieres incorporarte, no se va a poder. Tienes que tener 65 años y también esperar la convocatoria para incorporación. Así que por tu atención, muchísimas gracias. Cuídate mucho.